En Chile las elecciones para elegir a las 50 nuevas personas encargadas de escribir un nuevo texto constitucional en un segundo intento por reemplazar la carta magnariada de la dictadura de Augusto Pinochet se saldó con una amplia mayoría de los partidos de derecha. El ultraconservador partido republicano obtuvo la mayor cantidad de votos que ha registrado un solo partido en las últimas décadas y obtuvo por sí mismo suficientes escaños como para bloquear cualquier nueva norma constitucional. Si se alinea a la derecha del expresidente Sebastián Piñera tienen entre ambos la mayoría suficiente como para escribir por sí solos el nuevo texto constitucional. El presidente Boric felicitó a los republicanos pero les pidió no cometer los mismos errores que nosotros cometimos en el proceso anterior para conseguir un texto constitucional que sea el del gusto de todos y que finalmente sea aprobado en un plebiscito de salida. Eso en unas elecciones marcadas por el voto obligatorio donde concurrieron a las urnas 12 millones de los 15 millones de chilenos convocados, también marcadas por una alta tasa de votos nulos. Más de dos millones de personas anularon su voto, es decir, casi el 17% de los que acudieron a votar, mientras que un 4,5% de los que lo hicieron lo hicieron en blanco. El total, más del 21% de los que acudieron a las urnas ayer votaron en blanco.